Música Rienda y galope y el deporte ecuestre venezolano Está en el Club Pico de Carabobo Escenario de la edición número 55 del Gran Derby de Valencia Nos encontramos aquí en Valencia En la edición número 55 del Gran Derby Ciudad de Valencia Un evento por lo demás bastante tradicional De hecho 55 años del derby demuestra Que ha sido un evento que ya lo hace como un ícono De esta institución del Club Pico de Carabobo Hoy tenemos en la cancha aproximadamente como unos 30 equitadores Entre amazonas y jinetes Que vienen a la competencia del Gran Derby Toda una tradición en lo que ha sido el desempeño El deporte ecuestre en nuestro país Ha sido el Gran Derby de Valencia No en vano son 55 años que se lleva a cabo este magno evento Juan Ignacio Rojo en Claudio M Categoría abierto Es la categoría que se refiere al Gran Derby de Valencia Un metro veinte Una cancha que fue diseñada por el señor Claude Ivos Saliendo en este momento de la cancha de arena La cancha central Y viendo a la cancha de grama Se mantiene hasta el momento una ejecución perfecta Para este binomio Juan Ignacio Rojo en Claudio M 30 participantes Entrando ya en la parte de arena La cancha central Un gran público que apoyó A todos los binomios participantes Para este gran evento Entrando ya en el offset final Buscando el último salto Cero faltas para Juan Ignacio Rojo Y el tiempo total El mejor hasta el momento 130.5 Estamos aquí en el Gran Derby Y bueno Está un poco complicado Pero todos nos estamos preparando para eso Estamos ahorita recorriendo la pista Todos los competidores están preparados Para saltar esto Y aunque el caballo ahorita no esté en las mejores condiciones Yo pienso que yo voy a tratar de dar lo mejor Y trataremos de terminarlo Como esperamos todos Pues bien Bueno entrando ya En los últimos binomios En tomar parte en la cancha Del club hípico de Carabobo De la escuela de quitación del ejército Tenemos a Noel Vanososte En la fe de Ferli Noel es un jinete De gran trayectoria Entre lo que ha sido el deporte ecuestre Tanto en sus participaciones A nivel nacional Como en sus participaciones A nivel internacional Este Gran Derby Es una prueba contra reloj Así que se refiere Terminar La totalidad de los saltos Están colocados en las dos canchas En el menor número de faltas Esa posibles Y en el menor tiempo Hasta el momento Tenemos a Juan Ignacio Rojo Cero faltas 130.5 Se mantienen cero faltas Una ejecución limpia Perfecta Para Noel Vanososte El Derby de Valencia Forma parte del calendario oficial De la Federación Venezolana De Deportes Secuestre Es la prueba de mayor exigencia Ya que son 24 saltos Con 27 impulsos Los cuales tienen que estar En buena forma física Todos los ejemplares De participantes De igual manera Los jinetes Y Amazonas Cero faltas Hasta el momento Para Noel Vanososte Y el mejor tiempo Que ha participado 127.1 Compito aquí en el Derby Mi yegua Se llama Landa Una yegua de 6 años Un poco joven Bueno Hay muchos participantes Bueno Buenos participantes Todos los que van a entrar Bueno Esperemos dar el mejor resultado Que se pueda Este es un Derby Mucha tradición Este Un clásico muy importante Aquí en la ciudad de Valencia Y este Todos los años Se realiza Ignacio Maurín Este es Ginete Perteneciente al Club Hípico De Caracas En su ejemplar Oscar de Pampa Fueron 13 días De deporte ecuestre Que se llevaron a cabo En esta cancha En las diferentes categorías Preinfantil Infantil Jinetes Jinetes Debutantes Jinetes Máster Jinetes A Caballos 5 años 6 años Y la prueba estelar El Gran Derby En su edición Número 55 Reservada Para categoría Abierto Cero faltas Acumuladas Hasta el momento Ignacio Maurín En su tercera participación Dentro del Gran Derby De Valencia Cero faltas Finalmente El recorrido Para Ignacio Maurín Y el mejor tiempo Del Gran Derby De Valencia 127.1 Y con este tiempo Se lleva la victoria Movistar Estamos Donde tú estás Nos presenta El resultado Definitivo Del Gran Derby De Valencia Edición 2010 Ignacio Maurín En su ejemplar Oscar de Pampa Del Club Hípico De Caracas Se lleva la victoria Nuel Vanososte De la Escuela De Quitación Del Ejército Se ubica En la segunda Posición Luego Juan Ignacio Rojo Eduardo Carielo Cuarto Movistar Estamos Donde tú estás Es la tercera vez Que lo saltaba Y que hacía cero Y Y el último jinete Me ganaba El Derby Así que La verdad Que hasta el final Muy 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 expectante Y Bueno Y estuvo muy emocionante Porque hubo Cuatro ceros A pesar de que el Derby Estaba un poco más grande De lo que está normalmente Pero Con más cantidad De caballos Participando Y de mejor Mejor nivel Entonces Bueno A la tercera Es la vencida Y me tocó Me tocó ganarlo Ganar la prueba El viernes Y ganar la prueba El domingo Así que para empezar Y terminar Mejor no puede ser en Valencia Próximos eventos Carabobo Y con la colocación De la escarapela Los ganadores De este concurso Nacional Oficial De Equitación 2010 En el Club Pico De Carabobo Despedimos Esta nueva edición De Rienda y Galope www.tb.com Para ver y disfrutar Cada una de nuestras ediciones El día de televisión Presento Rienda y Galope En nombre de Movistar Estamos donde tú estás Pure Tech Pura tecnología profesional ¡Suscríbete al canal!